Música Sé que mi dolor no te va a importar Por eso lo ardido ya se me empezó a notar Es culpa de tu amor y esta soledad Y al mirar tu foto me puse sentimental Sentimental Antes de llamarte De una vez te lo aviso si te grito cosas Es porque sigo herido quisiera olvidarte Pero no te olvido Antes de llamarte Solo ignora mi boca si digo te extraño Es que me pasé de copas porque no te quiero Pero si te quiero Y me contradigo Pues sin ti me muero Perdón si el alcohol Me hace hablar de más Ya ves que un borracho siempre dice la verdad Hijos de marrón Música Antes de llamarte De una vez te lo aviso si te grito cosas Es porque sigo herido quisiera olvidarte Pero no te olvido Antes de llamarte Solo ignora mi boca si digo te extraño Es que me pasé de copas porque no te quiero Pero si te quiero Pero si te quiero Y me contradigo Pues sin ti me muero Perdón si el alcohol Me hace hablar de más Ya ves que un borracho siempre dice la verdad Música